Así es, son varios los reclamos, realmente es impresionante todo lo que vamos recibiendo día a día a través del 0983-3026, donde la gente trata de hacer su denuncia y nosotros también hacernos eco de eso para poder ayudar, incentivar un poco al municipio y a que hagan el trabajo correspondiente. Hoy Sofie Sosa desde el lugar de los hechos ya nos saluda. Buenas tardes Sofie, ¿cómo estás? Hola compa. Hola Carlitos, hola a todo el equipo, si nosotros a full seguimos recepcionando todas las denuncias ciudadanas que van llegando al WhatsApp de Vive la Tarde, van llegando fotos, videos, audios, textos, todo vale. Antes de que nos presentes la denuncia y dónde te encontrás hoy, quiero nomás preguntarte si es cierto que ayer, después de la denuncia justamente en San Lorenzo, acerca del barrio, no recuerdo bien el nombre, pero con el patio baldío y que se iban y tiraban las basuras, es cierto que ya se comunicó un concejal de la ciudad justamente para ofrecer la ayuda. Sí, se comunicó un concejal de San Lorenzo, preferimos no decir el nombre hasta que los vecinos o el mismo concejal quiera comentar sobre el acto que van a realizar, pero sí, terminamos el enlace en Vivo con Vivo de la Tarde, se comunicaron con los tres vecinos con los que estábamos hablando, cuando consiguieron, no sabemos de dónde esa fue la intriga, dijimos, ¿y cómo consiguió el número? Bueno, por lo visto que preguntando y preguntando, teniendo en cuenta que ellos ya habían hecho denuncias previas, así que por ahí ya habrán quitado los contactos, pero sí se contactaron y el barrio San Luis de San Lorenzo va a recibir la ayuda, así que yo creo que en unos días más, Pati y equipo, vamos a estar dando una vueltita por ahí para ver cómo va avanzando la situación por ese barrio. Sofía, y de eso se trata, ¿no?, poder ser una herramienta para tanta gente que está pasando quizás mal o una situación desagradable en su barrio, en su zona, en los lugares donde están habitando, y es por eso que, bueno, tenemos ya un resultado casi positivo y bien mencionabas, no vamos a dar nombre hasta que se concrete esa ayuda de parte del municipio de San Lorenzo. Le vamos a dar seguimiento. Claro, también, ojo con eso. Sí, sí, bueno, ¿y hoy dónde, Sofía? Adelante. Bueno, y hoy nos encontramos nuevamente en la ciudad de San Lorenzo, pero llegamos al barrio Laurelt. Acá hay una situación bastante particular porque donde yo me encuentro parada ahora mismo era una calle. Años atrás esto era una calle que con el tiempo se fue dejando de lado, se fue utilizando menos y se empezó a convertir en un basural y también en un lugar lleno de malezas y de yuyos crecidos. Lo que sería la esquina de esta cuadra era hace una vez un arroyo, porque está seco. Y ahora, ¿qué pasa? Muchos ciudadanos, eso es lo que indigna también, muchos ciudadanos están llegando hasta este lugar para tirar basuras. E incluso nos contaba una vecina de la comisión que hasta animales muertos y todo vienen a tirar en este arroyo. Ellos como comisión vecinal hicieron una nota pidiendo ayuda, pidiendo limpieza, pidiendo control en lo que corresponde a la municipalidad de esta ciudad que es San Lorenzo. Pero, ¿qué pasa? Estamos en una frontera, estamos Luque-San Lorenzo. Entonces, la respuesta que ellos tuvieron fue... ¿A quién le corresponde la pregunta? Vayan a hablar con la municipalidad de Luque. Hicieron eso, pero la respuesta fue resuelvan con la municipalidad de San Lorenzo. Entonces, lo que hoy queremos lograr en esta tarde es, obviamente, hablar con una de las vecinas de la comisión y ver a qué acuerdo se puede llegar entre las dos municipalidades, ya que estamos hablando de una frontera San Lorenzo-Luque, para que se pueda solucionar esta situación. Bueno, esa es la disputa ahora y la situación en cuanto a la incertidumbre que hay. ¿A qué municipio le corresponde eso? Y realmente hay que ver cómo se vitamina eso, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? Claro, pero qué triste que es, porque no, es acá nomás que ocurre, ocurre con todas las partes limítrofes. Y qué triste que es que en vez de trabajar 50-50... En conjunto. Claro, se están tirando la pelota. No te corresponde a vos, no a vos. ¿Se dan cuenta la desidia y el desinterés político que tenemos? Eso es lo que es lo triste. Y me encanta que le demos nosotros eco, voz a tantas denuncias que hay, porque es la única manera de que tengan un chiquitito de vergüenza, por lo menos. O sea, pongan la pila. Así nomás es. Y que se empiece a multar realmente, porque ahí no es que viene el concejal a tirar al animal muerto, sino que la propia gente es la que ensucia. Entonces, dar esa multa real a la gente que no sabe vivir civilizadamente. Hay que castigar severamente y al bolsillo, porque ahí es donde se aprende. Es la única forma que hay. Ese es un criadero de dengue fuertísimo, entre otras cosas. Sí, mira lo que es. Horrible. Sofi, bueno, por favor, con todos los datos, vamos a hablar con los vecinos. Así que te esperamos hasta tu próximo enlace, compañera. ¿Está bien? Perfecto, quedamos atentos. Sofi, compañera, contigo. Adelante. Adelante. Sí, continuamos desde la ciudad de San Lorenzo, nuestro barrio Laurel. Volvemos a comentar sobre la situación de este lugar, que anteriormente era una calle. Con los años de este lugar se fue abandonando y ahora es un vertedero, prácticamente, un criadero de dengue, malezas, yuyos. Y lo que estamos solicitando en la tarde de hoy es ayuda, por favor, y acción. Acción de cualquiera de los dos municipios, sea de Luque o sea de San Lorenzo, ya que estamos en una frontera. Estamos también con dos vecinas de la comisión. Vamos a escuchar sus nombres y apellidos. Mi nombre es María Salina. Marta Aquino. Bueno, estamos pidiendo ayuda, pidiendo acción en la tarde de hoy. Sí, estoy... Mira, buenas tardes. Primeramente le quiero agradecer por escuchar mi súplica. Y yo estoy pidiendo ayuda al municipio. Luque lo que es más nos tendió un poquito de algún consejo, más o menos. Pero San Lorenzo, creo que la que sabe muy bien no está en este momento los papeles que tiene. Pero nosotros teníamos un comisión que hoy por hoy se está muriendo también como el puente, como toda esta calle. Y yo hoy por hoy pido, quisiera... Yo voy a juntar firmas para llevar tanto en la municipalidad de San Lorenzo como de Luque para pedir que se pongan las pilas y nos ponga por lo menos un puente y que esto se mantenga limpio. Porque acá, cuando se roba acá en la calle principal, corren para acá. Entran a cualquier lado y ya se pierden los... Asaltantes ingresos. Sí, sí, ingresan. Yo creo, obviamente, los que trabajan en los cargos que les corresponden deben saber cuáles son las soluciones que se necesitan. Pero yo creo, compañeros, no sé qué dicen ustedes, que acá hace falta, entre los dos municipios, ya que no se llega a un acuerdo, una buena limpieza, limpiar todas las malezas, que pase tres veces por semana mínimo un recolector de basura y en lo posible ver la posibilidad de colocar contenedores. Sí. Y, es más, si no es mucho pedir, se podría hacer por lo menos una vez por semana una especie de charlas casa en casa tratando de reeducar a la ciudadanía y comentarles desde ahora, están los contenedores en la esquina, por favor, tirar sus basuras ahí. Yo creo que es muy fácil la solución, pero no sé qué dicen ustedes. Bueno, así en la teoría... Acá pasa el basurero, por ejemplo, la gente que... Estamos en este barrio, acá sobre la ruta principal, la mayoría pagamos y mandamos la basura, pero esta basura viene del otro lado. De otro lado vienen, tiran, y algunos que otros también tiran todo en el guarapo. Ya tiran todo ahí nomás, ahí nomás, entonces ya está solucionando ellos su problema y a la cual yo siempre me he quejado porque yo tengo nietos y todo esto cuando es a la madrugada se huele hasta allá en mi casa que queda así, apesta totalmente. Una cuadra estoy de este desastre, igual apesta. Y yo he pedido ya, hemos hecho con gente, tratamos de hacer, se quedó cuatro zapatas abajo, hicimos aquel muro nosotros y vino el Ministerio de Obras Públicas, algo así que vio que pasó todo el puente que se iba a hacer. Bueno, hicimos lo que tuvimos de La Plata que no ayudó el barrio porque no me puedo quejar del barrio de que si hacemos una hamburguesada o polleada van a estar. Pero eso es la solución, nosotros poner el puente porque igual se va a tirar la basura porque ya hay mañosos. ¿Y estamos a Carlitos desde Estudios? Sí. Bueno, Sofía, realmente es lamentable la situación que estamos viendo una vez más y nos lleva a lo siguiente, aquí la solución primero es la educación, la reeducación, invertir en eso para que haya conciencia, primero que nada, segundo, a ver, ver con la comisión del barrio si es que la municipalidad puede ayudar también a sanear, a limpiar toda esa zona y de ahí es más bueno ver qué hacer con toda esa basura que se tiene que depositar en algún lugar. Sí, señor. Pero bueno, gracias, Sofía, gracias. Vamos a ver si es que también podemos ayudar de esta manera aquí nosotros desde el estudio, desde Vivo de la Tarde también para toda esa... Multa, multa y que vayan las autoridades, municipalidades, pónganse las pilas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!